Hola, soy Cathy Martínez y estas son las cinco cosas que no sabían de mí. Número uno, no me gusta el aguacate. Ya todo el mundo se lo hace un poco muy raro y todos se quedan ofendidos. Pero sí, no me gusta. Número dos, mi película favorita es Cars y por eso mi carro se llama McQueen. Cu-chao. Número tres, madre, no sé. Duermo mucho, duermo muchísimo, soy un oso. Podría dormir literal en cualquier lugar, se sorprenden porque vamos en el avión, toda incómoda, pero yo estoy dormida. Y sí, puedo dormir muchas horas, en la tarde también y volver a dormir en la noche normal y no pasa nada. Número cuatro, me truena todo cuando me mueva, lo siento. No me llamo Catalina, me llamo Cathy. ¿Qué? Y me lo preguntan todo el tiempo, así que no, me llamo Cathy, gracias. Y se escribe con doble T-Y, siempre lo escriben mal. Y la número cinco, mi helado favorito, mi nieve favorita es la de limón y en un cono. Es raro porque mucha gente es como tú, pides nieve de limón en un cono. Sí, me encanta. Ah, y también me gustan los elotes, mucho. Sí, ese fue el extra. Y bueno, estas fueron las cinco más uno, cosas que no sabían de mí, así que aquí déjenos su comentario para ver quién sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!